chocotates levanten la mano no, al micro llévalo 2, 3, 4 jamaica dijo no me llevas chocolate chocolate ahora puede cambiar con una botella llévalos levanten la mano fresco de jamaica jaca y todo yo quiero los hombres fresco de jamaica vos que pediste chocolate a ver que la mano cuantas aguas de chocolate no podemos a pedo un chocolate a pedo un chocolate no, yo creo que no salio no agua ay que bolso a pedo el chocolate a pedo la mano izquierda de alchota te le agrego una tonita si cuando dormiste si pero se durmió la pizza pararon todo y dijo choco se bajaron todas las pizza yo hasta que desperté a mi no no y esconderse y esconderse en la noche estaba oscuro no 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 mi a mi la Ibaña salio mi abuela mi abuela todo en silencio y solo hablando y pasamos por los túneles desde que veníamos por allá por el teléfono desde que desde que salimos de allá y pasamos quizá por metal y yo hasta que despertamos ayúdenes para llamar y listo desde ahí hasta el listo de los míos yo conté 32 contamos 32 y la lidia la gladys y la katia que tenía trabajo ahora todavía de 60 años y que ya tiene gordomelo de verdad cuando no tiene más bueno como 40 y algo no yo tengo ganas esto del bicho tiene tiene espíritu del señor bien visto ya cuando uno le dice algo le sale como que no sé si quizás porque ahorita se le hago algo pero bueno yo aquel día que le dije pero ay usted le dije yo nada se le puede decir porque usted ha dicho que cuando cualquier cosa los carros de las cuadras que escuchemos o algo se lo digamos a él va y él como que y él como que pero bueno pero bueno últimamente se está haciendo así porque antes no era así yo antes no estaba y él normal va y yo siempre le digo aquel día le dije yo agarre la onda le va a agarrar el show no usted siempre díganme la onda si es que me desprecio cualquier cosa no aburrido yo siento que ya este sintió la presencia del 4k y como que dijo no dijo digamos por ejemplo o sea trabajo de trabajo pero cuando llegué de suscriptor era otra cosa y iba pilas 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 hasta por cierto cuando iban a grabar le preguntaba pey ey que iban a grabar pey ah para tal que tal vaya ahí le caigo el pero andar nada más imagínese que ahora vamos a hacer algo diferente a donde esconde porque la gente de la azúcar se escondió ah cuando ah 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 quiero saber quiénes son la primera vez que vienen a san miguel ah o también quizás uno dos tres cuatro cinco seis no bueno ahora seis ah bien yo tengo mal recuerdo aquí en san miguel viene malo recuerdo porque cuando estaba chiquito vine a pasar una navidad con mi papá con mi papá trabajaba aquí en san miguel en el restaurante y vine a pasar una navidad con él y yo me subía a un y me paré en la puta de todo y yo me quería tirar así de cabeza y así me tiré me rajé toda la cabeza no te crees no te crees la radura cuando uno cerra queda la de la cicatriz no nace pelo en la cabeza no nace pelo así que tienes que tener ahí la mera rajadura es una paila de azul una paila de azul o negra es que colores ah 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 donde quien ellos van a llegar supuestamente allá donde la carne al maestro hay que llamarle que despierte vaya entonces en san miguel se comen las pupusas con salsa negra yo digo que tiene razón la carne si andamos en san miguel tiene vos nos vas a enseñar como se come si para uno para dar clases te pedí de chicharrón te pedí de chicharrón porque vamos a comer como se come en san miguel son de chicharrón nada más chicharrón y con estas tres salsas te pedí de chicharrón si vaya démosle démosle va chicharrón pero hoy el curtido con mayonesa démosle a cama a ver pero es muy clásico de acá el curtido con mayonesa hay un curtido de mayonesa hay un curtido de mayonesa para que no no he visto un curtido con mayonesa si 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 pero como el curtido de pollo campero mas menos la salsa eso no lo he visto yo salsa negra hay picadita esta rica jajaja más Más Más, ve Dótela Este reto ¿Por qué haces esa cara? La bichita está rica Oye, haz moto Oye, haz moto Es una de esas pesquillas 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 Creo que Julio anda una de esas ¿Te acuerdas? Es la primera moto Julio Esa se llama Se llama motocicleta Es la más feliz ahorita Dice porque vamos a comer con salto té Desde que a mi no me gusta pero me la como Bueno, vengan con salto ¿Aquí vas a ver? ¿Cuál es la llenera? Ahorita me estoy acordando Ah, la ubicación de cuando vas? Ah, la ubicación de cuando vas? Ah, donde estamos ahorita ahí que solo vamos a comer y de aquí nos vamos Ay, entonces Carmen como se comen las pupusas aquí en San Miguel Nos va a enseñar Mire, yo le voy a hacer frutera Ya allá solo me las comí a pie y con esta dos O con esta sola Pero las tres juntas Pero como Pero ahorita como estamos en Oriente La vamos a comer el escrito de acá Ajá, que sería? Las tres juntas, el curtidito Vamos a poner chile Sal, sal Va Ahí depende de todos los volados que tienen Azucaré Mejor que siempre a Columbus Sí Y Ahora entiendo por qué la Carmen toda el tiempo en el concurso Si tu mía así Imagínate pues sal todavía La Carmen toda el concurso Carmen, ¿Cómo te sentís que vamos para tu casa? Ay, no, de verdad Yo me siento feliz ¿Por qué? Bien feliz Espérate Le voy a hacer otra pregunta Es como que no sé Me siento que me he alejado como un año de familia A ver Le voy a hacer otra pregunta Dame una pregunta Este ¿Cuántos Desde que llegaste al canal no ves a tu papá ni a tu mamá? Ahora me voy a llamar Es que yo ahorita me siento como cuando me vine para acá ¿Cómo? No sé La misma sensación pues de que Cuando te fuiste para allá, para el canal Para allá ¿Cómo sentiste esa sensación? Por eso En el centro como de la usa Deja alegría pero la ves como tristeza o algo así No sé como que Como que no sabe lo que va a pasar Ajá Eso sí lo sé De Estados Unidos viene Miren como viene ¿Dónde hay la cama? La chica de la colonia va a tener ropa Porque dijo Si llevo ropa me van a dar ganas de quedarme Y de verdad pues Carmen No, no llegan a decir El bicho ayuda A mi me dijo el centro Pero quería echar yo dejarte Le voy a ayudarle Le dije No, no, no A mí la campana me decía ¿Por qué no llevas ropa por mi novio? Si llevo ropa van a decirte para quedar Que ella se está echando Miren para quedar Que ella se estaba Y que era en mochila que trajiste al final Sí Ahí es que nosotros estábamos con la gente arriba Que ya no se vamos a ir a dormir Vaya Toda la carne nos dijo pues Vaya dijo Si te quedo dijo A ver que les quede el tocador Quédate Quédate Quédate